Que linda es la mañana, que primor, cuando asomen las montañas en esta hermosa campiña, cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes alumbrados por el sol, que dulce trina el sinsonte y alegre canta el sorsal por follaje de esmeralda allá por el mal igual Que linda es la mañana, que primor, cuando asomen las montañas y que linda se ve la alborada con los rayitos del sol Música 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 Música